Desde hace más o menos una década, yo ya quería ser youtuber y dedicarme a ello profesionalmente, pero entonces no tenía los medios ni los recursos que tengo ahora para llevar a cabo esta actividad. Era complicado porque apenas los móviles, los smartphones, eran tendencia entonces. Cuando lo máximo que había eran móviles, que podías llamar y recibir llamadas prácticamente, o enviar SMS. Mi sueño, uno de mis sueños, sería vivir en una casa como esta, que veis en la imagen. No como esta tal, pero sí parecida, que fuera bastante más grande, mucho espacio y un jardín muy grande. Y estuviera rodeado también de árboles o que hubiese dentro de lo que es el relleno de la vivienda. Como vemos aquí, es una cabaña, en este caso de madera, que en verano hace mucho calor, la verdad, para vivir ahí. Un montón, aunque está lloviendo, en el que se inunda un poco el suelo. Y eso, es interesante esto, porque es lo que yo quiero para mí, estar apartado del ruido y de... Pues eso, de la urbe, ¿no? Como dice el tema de Stand By, de Extremoduro, ¿no? De Extremoduro, ¿no? Que se menciona, el tema de Stand By. Y... Bueno, estamos ya cerca de la Navidad, y pues me gustaría pedir un deseo para el año nuevo, y es que sea bastante mejor que este. Este ha estado bien, tampoco ha sido, bueno, ha sido un año duro también, porque hemos perdido gente. Y luego ha sido el año de la catástrofe. No puedo quejarme de que haya sido tampoco un mal año. Fíjate ya lo que te digo, aunque ojalá fuera brutal un año en el que viajara a mil sitios, de España y fuera de España, que me fuera bien en redes sociales, en YouTube, y que pudiera tener una vivienda propia y amplia, como he dicho, de mi gusto, y pues vivir una vida tranquila, y en la que no tenga que hacer nada, prácticamente solamente comer, cagar, dormir y respirar. Y grabar vídeos, por supuesto, claro. Y, pues como veis, apelo a el trébol de cuatro hojas para que nos toque la lotería, el gordo de la primitiva o la quiniela. Todo ello o todo al mismo tiempo. Sin más, un saludo.